Hola futuro programador, en este nuevo video del canal te hablaré sobre una duda que el 99% de las personas que quieren aprender a programar se preguntan al comienzo, y esta pregunta está relacionada con el tiempo que les tomará aprender a programar. En este video les hablaré sobre los tiempos estimados para aprender esta habilidad, pero tengan en cuenta que son solo estimaciones, ya que el tiempo real es imposible saberlo y te explicaré por qué. El tiempo que te tomará aprender a programar dependerá de muchos factores, y créeme que esto es así, yo sé que posiblemente quieras escuchar en este video que solo te tomará un mes, pero aprender a programar en poco tiempo es algo imposible. Puedes aprender cosas básicas en algunas semanas, pero aprender a programar o por lo menos saber cómo resolver ciertos problemas o realizar proyectos relativamente útiles te tomará tiempo. No perdamos más tiempo y hablemos primero sobre los factores que pueden influir en el tiempo que te tomará en tu proceso de aprendizaje. El primero de los factores es las ganas que tengas de aprender. Aunque esto puede parecer una tontería, créanme que hay muchas personas que comienzan a aprender a programar simplemente porque quieren encontrar un trabajo lo más rápido posible. Y eso es algo válido, pero también puede ser algo contraproducente, ya que en muchos de estos casos, las personas no tienen toda la disposición de dedicarle el esfuerzo necesario cada día, ya que de alguna manera se delimitan ya sea porque no les apasiona o se aburren rápidamente. Cosa totalmente diferente ocurre si la persona siente gran pasión por la programación. Esas ganas de aprender podrían acelerar su proceso de aprendizaje especialmente al comienzo. Otro de los factores es el tiempo disponible que tengas. Este es otro de los puntos más importantes a tener en cuenta y es algo que me pasó y me sigue pasando aún. Y sé que a una gran cantidad de personas que quieren aprender a programar también les pasa. Y me refiero al tiempo libre que tenemos día a día para dedicarle al estudio. Posiblemente muchos de los que están viendo este vídeo que quieren aprender a programar tienen un trabajo y un gran porcentaje de ellos trabajan ocho horas o más al día. Evidentemente esto puede llegar a ser un impedimento para aprender rápido y estabilidad, ya que solo tener una o máximo dos horas al día para estudiar no es suficiente si lo que quieres es aprender lo más rápido posible. Ahora, hay muchas otras que están apenas estudiando en sus colegios, institutos o universidades y no trabajan aún. A pesar de que tienen que dedicarle tiempo a sus estudios, tendrán un poco más de tiempo al día para dedicarle a la programación. Y luego están aquellas personas que tienen un emprendimiento y pueden ir obteniendo recursos económicos sin tener que dedicar mucho tiempo de ello al día. En estos casos tendrán mucho más tiempo para estudiar programación. ¿En qué rama te quieres desarrollar? El mundo de la programación es muy amplio. No todas las carreras universitarias toman el mismo tiempo. Algunas duran tres años, otras cinco y algunas otras quizás más que eso. En la programación ocurre algo similar. Algunos quieren estudiar desarrollo web, otros dedicarse al desarrollo de apps, otros querrán enfocarse en el frontend, mientras que otros en el backend. Algunos les apasiona más el desarrollo de videojuegos. Cada una de estas ramas tomará más o menos tiempo para dominarla. Y eso es algo que tienes que tener en cuenta. Quizás alguien que está aprendiendo todo lo relacionado al frontend le tome un año, mientras que alguien que quiera adentrarse en el backend y profundizar en la conexión con los servidores y bases de datos le tomará dos años. Ojo, estos son solo ejemplos. No quiere decir que este sea el tiempo que te tome dominar estas ramas. Tu capacidad de aprendizaje. No todas las personas son iguales y por lo tanto no todas aprenden de la misma manera ni en el mismo tiempo. Hay personas que les cuesta más aprender ciertas cosas que otras. Y eso realmente no es algo malo, porque así como pueden tener dificultad para aprender cierta habilidad, quizás tienen facilidad para otra, a la que se le dificulta la persona que aprende programación fácil. Si se te dificulta aprender a programar, el tiempo para dominar esta habilidad será mayor, pero eventualmente lo lograrás. Una persona que le sea más fácil entender los conceptos de la programación tendrá un proceso más corto siempre y cuando dedique el esfuerzo y tiempo necesario para ello. Ser autodidacta o estudiar en una universidad. Yo considero que ser autodidacta es indispensable para aprender a programar y convertirse en un profesional en esta área, pero también es cierto que comenzar a programar totalmente desde cero siendo autodidacta puede ser algo complejo y podría costarte tiempo simplemente porque al no saber nada de este mundo no sabrás por dónde empezar de forma eficiente. En una universidad podrán guiarte desde el comienzo y tendrás un camino marcado a seguir, por lo que no perderás tiempo buscando cómo comenzar, aunque hay muchos cursos en internet que te enseñan adecuadamente y te muestran el camino que debes seguir al comienzo. En mi caso estoy hasta ahora desarrollando un curso de C Sharp el cual si quieres aprender este lenguaje te dejaré el enlace de la lista de reproducción del curso en la descripción de este video y en la parte superior derecha de tu pantalla. En este curso y en todos los que hagan el futuro en este canal los guiaré desde cero para que puedan aprender como debe ser sin perder tiempo alguno. Sé que estás viendo este video para saber directamente cuánto tiempo te tomará aprender programación y quizás no quieres escuchar todo esto que te estoy diciendo, pero considero que todos estos factores son importantes porque son los que marcarán el tiempo que realmente te tomará aprender a programar. Así que vamos directo a los números. ¿Cuánto tiempo te tomará aprender a programar? Antes de conocer el tiempo que te tomará aprender a programar, debes saber que estos números que te brindaré son simplemente promedios y eso es porque los factores que expliqué anteriormente pueden influir. ¿Ves por qué era tan importante hablar sobre ellos? Si alguien te dice que aprenderás a programar en 6 meses o menos, es mentira. En ese tiempo es cierto que puedes aprender lo básico de la programación e incluso un poco más allá. De hecho, para ese tiempo ya pudiste haber aprendido un lenguaje de programación, pero ojo, no a dominarlo. Muchas personas buscan en internet cómo aprender un lenguaje de programación rápido y al final terminan encontrando videos sobre cómo aprender a programar en una hora o domina este lenguaje de programación en tan solo 30 minutos. Este tipo de contenido más bien lo que hará es hacerte perder tiempo que realmente pudiste haber invertido comenzando un curso completo totalmente desde cero que sí te ayude realmente. Respondamos entonces a la pregunta por la que están viendo este video. En promedio, te tomará entre 1 y 3 años aprender programación. Ojo, aquí quiero hacer una aclaración. La programación es compleja al igual que aprender cualquier otra habilidad. En ese periodo de tiempo puedes aprender a programar e incluso comenzar a trabajar, pero aún así es posible que no tengas el dominio que a ti te gustaría. Sé que querías escuchar que te tomaría menos tiempo, pero tengo que hablarte con la verdad porque la idea es que sepas todo el proceso que te espera. ¿Significa que tienes que esperar 3 años para trabajar con la programación? Absolutamente no. De hecho, si le dedicas varias horas al día a estudiar y te esfuerzas por practicar mucho, en tan solo un año ya podrías aplicar lo aprendido en un trabajo e irás complementando tus conocimientos y aprendiendo incluso más con la experiencia que adquieras en él. Sin embargo, a pesar de ya tener un empleo, deberás seguir estudiando y mejorando en el área que hayas escogido, ya que 1 o 2 años no bastan para aprender completamente a programar en un lenguaje de programación en particular. Además, ten en cuenta lo que ya mencioné. Elijas el área que elijas, posiblemente debas aprender varias tecnologías para dominarla. Por ejemplo, si quieres aprender desarrollo web, deberás estudiar HTML, CSS y JavaScript. Y si quieres dominar más esa área, tendrás que aprender PHP y algún lenguaje que se maneje en un gestor de base de datos como por ejemplo SQL. Como ves, son muchas cosas que debes aprender para dominar un área en particular y eso no se logra en 1 o 2 años. Puede que te tome varios años más, pero no debes esperar a conocer todo para aplicarlo en un empleo o proyecto personal. Ahora, ¿cuántas horas debes dedicar al día para aprender a programar? Puedes dedicar las horas que quieras. De hecho, con una hora al día puedes aprender a programar eventualmente. Pero ahí está el detalle. Si quieres aprender rápido, no puedes dedicar solo una hora al día. Lo recomendable es estudiar entre 5 y 8 horas. Algunos recomiendan incluso estudiar 10 o más horas, pero hay que ser realistas. Estudiar esa cantidad de tiempo todos los días puede ser algo muy difícil y seguramente terminaría aburriéndote con el paso de las semanas hasta el punto de abandonar el estudio de la programación. Y eso no es lo que quiero para ti. Por eso, al comienzo te mencioné que el tiempo que tengas para dedicar al estudio influirá en el tiempo que te tome aprender esa habilidad. Si dedicas entre 5 y 8 horas al día, seguramente en 1 o 2 años ya tendrás lo suficiente para comenzar a realizar tus propios proyectos e incluso establecerte en un trabajo. Si solo estudias un par de horas al día, lo lograrás igualmente, pero en un poco más de tiempo. Yo te recomiendo que cuando estés comenzando, especialmente durante las primeras semanas, dediques solo 1 o 2 horas al día porque es necesario que lo poco que vayas aprendiendo lo interiorices bien y lo comprendas a través de ejercicios básicos. Ya luego poco a poco anda aumentando esa cantidad de tiempo hasta el punto de dedicarle entre 5 y 8 horas al día. Eso no significa que tengas que estar estudiando o viendo videos de cursos en internet durante 8 horas. El estudio eficiente de la programación radica principalmente en la práctica constante. Practica, practica y practica hasta que domines lo que estés aprendiendo. La práctica es lo más importante para aprender a programar en el menor tiempo posible. Así que ya saben, quieren aprender a programar lo más pronto posible. Dediquen suficiente horas al día y en el transcurso de 1 a 2 años tendrán los conocimientos necesarios para defenderse en un empleo, pero luego de eso deben seguir estudiando para dominar esa área que escogieron. Si eres una persona que no tiene mucho tiempo para estudiar al día, entonces estudia lo que puedas, así sea una hora. Es cierto que tardarás más en aprender a programar, pero aún así lo lograrás. Solo debes tener paciencia y consistencia. Espero que este video les haya servido y les haya dado la respuesta que esperaban. Recuerden que todo proceso para aprender cualquier habilidad toma tiempo, años incluso. Por lo tanto les recomiendo que lo tomen con calma, sean consistentes y sobre todo disfruten del proceso, ya que es la mejor forma de llegar hasta el final. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para seguir conociendo, de más temas interesantes como este. Sin más nada que decir me despido y nos vemos en el siguiente video.